Que tú ahí te das cuenta de que delante del médico te pasa lo que a las princesas de barrio, que no tienes vocabulario. Llegas... Hola a todos, yo soy de Crackin' Music, bienvenidos a mi canal. Y bueno, ya sabes que me encantan los monólogos de comediantes españoles. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Voy a ver por primera vez un monólogo de una mujer. Recibí esta sugerencia en los comentarios de un monólogo que he hecho de Goyo Riménez, que me encantó muchísimo. Entonces hoy vamos a ver Isabel Ordaz, el monólogo Médicos. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy aquí para decirles que estoy muy preocupada porque mi hijo se ha metido en una secta. Está estudiando medicina. No, 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 de verdad, no se asombren porque está comprobadísimo que los médicos son una secta. A ver, es muy difícil entrar. Van todos vestidos con túnicas blancas. Y además se pasan el día entre drogas. Y además cuando alguien entra en una secta, tú no le vuelves a ver. Y yo a mi hijo, desde que entro a la facultad, pues no le he vuelto a ver por casa. No, de verdad, está todo el día, todo el día por ahí, que si en clase, que si estudiando, que si en la biblioteca. Pero Dios mío, que hemos hecho mal. De verdad, pero yo no me pienso quedar cruzada de brazos, yo pienso destaparlo. Porque los médicos son una secta y de las más peligrosas. Están ahí en sus aquelarres, urdiendo sus planes para someter a la humanidad. Ellos los llaman congresos. A mí no me las dan. No, no, a mí no me lo dan. Ahí, sí, 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 ahí es donde deciden que unas enfermedades se pueden curar y otras no. Están ahí con sus batas blancas. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos este año con la varicela? ¿La curamos? No, que haya que pasarla, como siempre. No, 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 no. De ahí se deduce. De ahí se deduce que te... Mira, que es todo, como hace todo un personaje, es increíble, de verdad, de verdad. Puedan curar las dioptrías con láser y si tienes un arzuelo, te jodes y te ponen manzanilla. O que, por ejemplo, te puedan hacer un trasplante de cara y no te curen el acné. Ahora mismo, lo único que te quita los granos es que te ataque un Doberman. Sí, y además tienen su lenguaje secreto, como toda secta que se precie. Yo no me creo que en seis años de carrera no les hayan podido enseñar a escribir. Y además, de ahí el nombre que ponen a los medicamentos, gelocatil, angileptol, miolastal, que ya no sabes ni para qué son. Y como te pases una... Pero no sé si es así que se llama en español, entonces, perdóname si estoy hablando una palabra que no existe, pero en portugués se llama farmacéuticos. Son las personas que, bueno, vienen los remedios, las medicaciones, perdón, las medicaciones. De verdad, si es una secta, están juntos, ¿no? Porque creo que ellos que inventan los nombres. La temporada sin tomaros ya es que no saben ni para qué sirven, ni para nada. Lo fácil que sería, esto para la cabeza, esto para la tripa. Sí, no, es verdad. Esto, no, esto para la tripa, esto para la alergia, esto para qué era, eso era para la memoria. Y además, tienen una organización de lo más sofisticada. En lo alto del escalafón está el especialista. Y abajo de todo, el médico de cabecera, que es como un bedel. Y porque ahí lo único que hace es mandarte a otros médicos y nada más. Te sientas, el ritual siempre es el mismo. Entras, te sientas y antes de que te manden al otro médico, te pregunten, a ver, ¿qué le pasa? Que tú ahí te das cuenta de que delante del médico te pasa lo que a las princesas de barrio, que no tienes vocabulario. Llegas, sí, sí. Entonces, pues nada, nada. Y ellas, pues buenas tardes, buenas tardes, que tengo un dolor por aquí, un ruidito. O que he hecho así, me ha dado un ñasco y llevo así desde el martes. Que tienen que tener poderes. Porque no es normal que con lo que les decimos sepa lo que nos pasa. Entonces ya te mandan a otro médico. Que es muy curioso porque hay unas partes del cuerpo que tienen especialista y otras no. El oído, por ejemplo, tiene especialista. Nombre en clave, otorrinolaringólogo. Pero el codo no tiene especialista. Nombre en clave, codólogo. Y llegas al de los huesos. Nombre en clave, traumatólogo. Y está hasta aquí, de trabajo. Mientras llega el otro y dice, no, yo solo el oídito. Y a tocárselo al mondorríos. No, 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 tú eres un listo. Tú eres un listo. No ves a tu compañero que se ha desbordado. Cógete otro cacho del cuerpo. Las cejas, por ejemplo. Y lo peor de todo es que no están solos. Los médicos no están solos. Tienen sus esbirros. La secta médica. Se llaman enfermeras. Esas te agarran y te torturan de las maneras más sangrientas poniéndote una vía, por ejemplo. No es que nunca te encuentre en la vena. Te estás llevando un pinchazo por intentona. Y ellas, chica, pero no te encuentro en la vena. Tengo que decirte, yo por lo menos he tenido suerte. Todas las veces que, ¿cómo se dice? Sacado la sangre. No sé si es así, pero todas las veces que he hecho, la enfermera la encontró como rápidamente. Dios está conmigo. ¿Qué te miras? Te miras y dices, pues hija mía, será lo único que no has encontrado. Yo creo que algunas lo hacen por eliminación. Esta no es, esta no es, esta no es, esta misma. Y te ponen la vía, sí, pero para que pase la B. No. Son terribles. Los médicos, los médicos y las enfermeras que se reúnen en esos lugares de cultos suyos, los hospitales. Cámaras de los horrores, con instrumentos de tortura, como el camisón abierto por la espalda. O las televisiones de moneditas, o sea, por favor, te has dado un trompazo con el coche, que tienen que recuperarte el cuerpo con el recoge migas del mantel. Y si quieres ver la televisión, tienes que levantarte, salir, ir por el pasillo hasta la máquina de las tarjetas, comprar una, volver, entrar, meterla en la ranura y entonces ya sí puedes ver la televisión. Y todo esto con las... Que, no sé qué es eso. ¿Las televisiones tienen que poner monedas en ellas en los hospitales? Contézme en los comentarios. Que, bueno, acá en Brasil, tienen las teles en los hospitales. Creo que algunos tienen, otros no. No he estado como tanto en diferentes hospitales para que sepa todo eso. Pero nunca he visto una tele que tiene que poner monedas. ¿La espalda ha pegado a la pared para que no te vea ni el culo? ¡No! ¡De verdad! Esa relación que tienen con la muerte los médicos, de lo más extraña. O sea, si salvan al paciente, el mérito es suyo. Le hemos salvado. Y si se muere, la culpa es del paciente. Se ha ido. Pero como que se ha ido a donde se ha ido. Si estaba atado a la cama y drogado hasta las orejas. No, por favor. Mira, obviamente, es un monólogo, es una historia inventada. Tiene como, como se llama, todo diferente. Pero algunas cosas que hablas, nosotros tenemos que decir que de verdad tiene algo de verdad. Ustedes, a ver si está en la máquina de las tarjetas. Por favor. No, pero yo no me pienso quedar contenta hasta que no saque a mi hijo de esa secta. No, no. Cueste lo que cueste, algunos dicen que estoy loca. Pero no les hagan caso. Eso lo hacen para desprestigiarme delante de ustedes, de Batman, y de unos... ¡Sí! Unos duendecillos que hay al fondo de la sala y que no han dejado de moverse para despistarme. Pero conmigo no pueden. Buenas noches. Buenas noches. Mira que he esperado todo, menos eso. Creo que fue increíble. Como envíame más, más monólogos de más personas diferentes. Quiero conocer todo. Y bueno, si ves los monólogos españoles y no es de España y tiene un monólogo diferente de su país, envíame también, quiero verlos. Entonces, empecé a ver hace unos años algunos monólogos de Portugal. Dime si quieren que haga un react. Ella me encantó muchísimo, muchísimo. Creo que mis favoritos, primero rogaron es Daniel Rovira, después Goyo Jiménez, después Leo Harlan, después David Guapo. Pero ella, no sé a dónde ponerla en mi lista, porque me encantó muchísimo. Pero fue distinto, no fue un monólogo, como se dice, de solamente historias. Ella era un personaje que increíble. Tiene que poner en una historia algo así, porque ella es buenísima. Me encantó muchísimo. Muchas gracias, yo soy de Crackin' Music. No te olvides de subscribir... No te olvides de subscribir... No te olvides... No te olvides de subscribir... Sub-scribirte. No te olvides de subscribir... No consigo hablar. No sé hablar eso. No te olvides de ser un inscrito en este canal. Yo soy de Crackin' Music. No te olvides también. No te olvides de ser un inscrito en este canal. No te olvides de ser un inscrito en este canal y hablarme en Instagram. No te olvides de ser un inscrito en este canal y hablarme en Instagram, ¿vale? Yo soy de Crackin' Music. Un grande beso. ¡Mua! No te olvides de ser un inscrito en este canal.